A mi hija de tan solo 6 años, la mandaron al otro mundo, el papá y la que era su madrina, todo porque ella vio y descubrió la verdad. Historia de una seguidora, ¿y listos o no? Yo desde que la leí agarré como, ¡ay no! Me puso la piel chinita, está muy fuerte, comenzamos. Bueno, esta historia sucedió aproximadamente hace 10 años, pero como madre yo nunca lo voy a superar y me acuerdo de ese día como que fuera ayer. Todos los fines de semana nosotros, ya sea que íbamos a la casa de la que era mi comadre, o ellos venían a nuestra casa. Siempre hacíamos como un convivio los domingos, ya que hacíamos carne asada, comprábamos comida, etc. Y para este tiempo yo estaba teniendo muchos problemas con mi esposo, uno porque había agarrado hasta de tomar los días de semana, o sea, ya era mucho, dos, yo presentía que me estaba haciendo infiel, ya que no me tocaba, siempre era como discutir por cualquier cosita, era como que hasta mi presencia le fastidiaba. Entonces yo iba de mensita y le contaba todo a la que era mi comadre, porque era como mi mejor amiga, o sea, yo tenía años de conocerla, y yo le contaba a ella todos los problemas que yo tenía con mi esposo. Y ella más bien me aconsejaba que me separara, me decía, amiga, tú no puedes seguir así, tú eres muy guapa, sepárate, yo te presento primos. O sea, ella era la más interesada que yo me separara de mi esposo. Y yo pensaba que lo hacía porque me quería como amiga, mas no sabía la verdad, no sabía que ella era la otra de mi marido. Pero bueno, el día que le sucedió esto a mi hija, fue en el verano, la que era mi comadre tenía una casa muy bonita, elegante, tenía alberca, y había fines de semana que nosotros nos quedábamos en su casa, porque pues, les repito, mi esposo le gustaba tomar bastante, y igual yo a veces me echaba unos, y pues para no manejar, porque nuestra casa quedaba 40 minutos. Entonces, pues nos quedábamos ahí a dormir, y al día siguiente, pues nos íbamos y todo bien. Pero el sábado que pasó lo de mi hija, que les repito, lo recuerdo como que fuera ayer, según todo, nos fuimos a dormir, ya el que era mi compadre estaba ya más para allá que para acá, así que la que era mi comadre se lo llevó a dormir, y yo me traje a mi esposo. Y pues la niña de seis años se quedó con nosotros en la habitación, y la mayor se fue arriba con la hija de la que era mi comadre a dormir. Entonces ya estábamos dormidos. Como eso de las tres y media, cuatro de la mañana, yo me despierto porque empiezo a escuchar como que alguien estaba llorando y gritando. Y pues era la que era mi comadre y mi esposo. Y yo no veía a la niña en la cama, y dije, pues, ¿qué pasó? Y me dicen, la niña se... O sea, se había caído en la alberca, en la parte honda, y como no sabía nadar, pues pasó al otro mundo. Lo que yo me preguntaba es, ¿cómo es que la niña se despertó en la madrugada? ¿O qué la despertó a la niña? Y yo le preguntaba a mi esposo, y él me dice, pues, yo no sé. Yo me desperté, dijo él, porque según ya no había sentido a la niña en medio de nosotros, que estaba durmiendo. Y que por eso él se había despertado a ver dónde estaba la niña. Y le dije, ajá, ¿y mi comadre? Y dice, ah, es que ya estaba limpiando. Limpiando, pues, lo que habíamos dejado en la alberca, ¿no? La comida y envases y cosas así, según. Y le dije yo, ok, hasta ahí quedó. Por meses quedó como un accidente. O sea, que nosotros no habíamos estado pendiente de la niña, y sí se involucraron autoridades. Y fue un proceso muy, muy, pues, muy feo. Pero la hija de mi comadre, la muchachita de 16 años, empezó a caer en una depresión muy fea. Incluso intentó mandarse al otro mundo dos veces, y fue como un cambio, pues, extremo. Porque esa muchacha era muy activa en la escuela, muy contenta, estaba en deportes, las mejores calificaciones. Entonces, mi hija me decía, a mí, mi hija me contaba, y me decía, no entiendo qué le pasa, porque hasta en una clínica la tuvieron que meter. Entonces, era como que, no sabíamos, pero yo no tenía mente para eso. O sea, yo estaba viviendo mi duelo de mi niña de seis años, y solo me agarraba como del amor de mi hija mayor para poder salir adelante, para poderme levantar, de mi esposo, porque había cambiado mucho. O sea, era muy cariñoso, estaba muy pendiente. Y yo decía, es un cambio muy repentino, pero me imagino que es por lo de la niña, según yo. Pues, bueno, para no hacerles más larga la historia, esta muchachita, como que ya no le pudo la conciencia, y le confesó a mi hija mayor que ella había visto todo lo que había pasado esa noche. Y que ella vio que mi niña de seis años se había levantado a buscar a su papá. Y cuando llegó a la piscina, él estaba ahí con la mamá de ella, o sea, la que era mi comadre, haciendo, pues, triquiteando. Y que la niña se había puesto a ayudar y le dijo que por qué estaba él dándole besos a la madrina, que ella le iba a decir a mamá. Y que entonces ellos habían jalado a la niña y la habían metido en la parte honda de la alberca. Y con tal de tapar lo que ellos estaban haciendo, dejaron a la niña ahí, hasta que pasó a Mejor Vida. Y fue cuando empezaron a hacer el show, que gritó, que aquí, y yo me desperté y ya fui a la alberca a ver qué pasaba. Pues la hija de la que fue mi comadre sigue, según mi hija, porque tiene comunicación con ella, siguen, pues, con depresiones, con ansiedad, sigue, sigue, porque eso le afectó, ver que la mamá hiciera eso. Entonces, esa mujer no solo me quitó a mi hija, pero también le arruinó la vida a su propia hija. Obviamente, esta muchacha fue con nosotros a las autoridades, se empezó un caso, y pues hasta el día de hoy, el papá de mis hijas y la que fue mi comadre, pues, ya están pagando, y por muchos años más. Pero esta fue mi historia, no es algo fácil de contar, pero lo hago para que cuiden mucho a sus hijos, no se confíen, no se duerman en casas ajenas, por favor, cuiden mucho, mucho, mucho a sus niños. Ay, chica, yo hasta me tartamudeaba en esta historia, la verdad que les juro que tengo todavía la piel chinita, o sea, hasta dije piscina, por decir alberca, porque pues, yo le digo piscina, pero sé que también le dicen alberca, ay no, es que es una historia súper fuerte, ¿qué opinan?